¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember, y bueno, pues hago este vídeo un poquito, primero porque me hace ilusión, ¿vale? Y segundo porque, bueno, pues para que los que me seguís, bueno, pues para que sepáis por qué equipo he fichado para esta temporada que va a comenzar, esta nueva temporada que va a comenzar en VFO. Así es que, bueno, sin más, os enseño este pequeño montaje que he hecho. Bueno, pues ahí está, ¿no? Un pequeño montaje que he hecho con los sobres de Ultimate Team, aunque no tiene nada que ver con el modo club, ¿vale? Bueno, Tefundo, así es como se llama el equipo por el que he fichado para esta nueva temporada, aunque ya hemos comenzado una competición, ¿vale? Estamos jugando la Copa y la Liga Pro Gaming también, así es que, bueno, y vamos bien, vamos primeros en Pro Gaming, en la Copa acabamos de pasar la primera, bueno, nuestra primera ronda, ¿vale? Aunque hubo una previa anteriormente. Es un equipo que está en la segunda división de PlayStation y la verdad es que estoy muy contento, ¿no? Estoy muy contento por muchas razones. Primero porque, bueno, pues subir a una categoría como segunda división en PlayStation, pues yo creo que está bastante bien, ¿no? Acostumbrado, quizás, a estar jugando en primera, pero de Xbox que hay menos equipos, ¿vale? Entonces, digamos, entre comillas, más fácil, ¿no? Y creo que la segunda división de PlayStation con tantísimos equipos que hay, ¿no? Porque hay primera, segunda, tercera A, tercera B, cuarta A, cuarta B, cuarta C, cuarta D, regional A y de regional A a regional Z, o sea, imaginaros la de equipos que no hay, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estoy contento, estoy contento sobre todo con el juego del equipo. Estoy contento más todavía, si cabe, con los compañeros, ¿no? Porque la verdad es que se hace un fútbol fácil, nada de tocar atrás, meloso, en plan los defensas todo el rato toquiteando el balón. Bueno, la verdad es que se juega directo cuando se tiene que jugar y la verdad es que me gusta. Me gusta también la capitanía, ¿no? Los capitanes, Tito y Reymar, pues bueno, pues son dos chicos que la verdad es que para mí lo llevan fantásticamente bien. Y los compañeros, ¿vale? No es nada de peloteo ni nada, ¿vale? Simplemente es que me gusta, es que me he sentido como en casa desde el primer día que fui a probar con ellos. La verdad es que me he sentido querido, me he sentido apreciado. Y bueno, yo creo que estoy haciéndolo bastante bien, aunque es una posición MD que no la he utilizado demasiado, ¿vale? Sí que he jugado en otras ocasiones, pero no la he utilizado demasiado porque toca un poquito defender y como ya sabéis no se me da quizás demasiado bien. Pero la verdad es que me uno bastante al ataque y bueno, ya habéis visto, ¿no? Alguna asistencia, incluso goles, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento, estoy muy contento. Os animo a todos, primero, a los que jugáis Clubes Pro, que dejéis un like, ¿vale? Para que, bueno, pues este modo de juego, ¿vale? Para que vaya para arriba, ¿vale? Para que la gente se entere de que esto existe. Y para los que no sabíais que esto existía, bueno, pues os recomiendo. Os voy a dejar en la descripción la página de VFO, que creo que es la competición más importante que hay a nivel nacional. Y bueno, hay un montonazo de equipos, ¿vale? Y bueno, podéis o uniros con vuestros amigos o como he hecho yo, ¿vale? Yo a ellos no los conocí absolutamente nada. Me he unido a ellos, haces unas pruebas, si les gusta cómo juegas, pues te fichan, ¿vale? Sin más, y luego es cuestión de ir conociéndoles. Es el mejor modo de juego que tiene FIFA. Eso, que lo sepáis por descontado, ni Ultimate Team ni hostias. Ultimate Team a mí, por lo menos, me sirve para jugar solo. Aquí juegas en equipo. ¿Qué hay más bonito que eso, no? Esto es lo más parecido al fútbol, ¿no? Puedes hacer más jugadas de estrategia, puedes hacer miles de amigos, ¿vale? Puedes hacer un montón de cosas y es lo más parecido al fútbol real porque cada uno maneja su propio jugador, ¿no? Cada uno tiene que mantener su posición y compenetrarte con tus compañeros. Nada más, chavales. Yo os dejo aquí, os dejo en la descripción la página de VFO por si a alguien le interesa. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.